Y para abrir la semana, hoy propongo recordar a Martí en el mes de su caída en combate, con un fragmento de un texto de uno de los intelectuales más grandes que ha tenido Cuba, Cintio Bittier, quien hoy nos sigue hablando. Y dice, Si afirmamos que hemos realizado absolutamente el proyecto de la República Martiana, no solo no diríamos la verdad, sino que estaríamos cerrando insensatamente las puertas del futuro. Lo que Cuba revolucionaria ha hecho en el campo de la justicia social, siempre en desfavorables circunstancias, y más aún en los últimos años, es enorme. Lo que le falta por hacer afortunadamente resulta inmedible. La creciente realización de los principios martianos, que no depende solo de nuestra voluntad, sino también de los condicionamientos del mundo, que nos rodea y especialmente de la política norteamericana, significa nada menos que nuestro horizonte histórico. Hacia el horizonte se avanza, pero se puede poseer. La función del horizonte es que avancemos hacia él, incluso cuando retrocedemos. La seguridad de que existe el horizonte nos permite creer en la posibilidad de seguir avanzando. Lo que Martín nos propone, no solo en este o en aquel texto, sino en la integralidad de su vida y de su obra, es totalmente realizable. No creo que sean estas interrogantes lo que él preferiría en nosotros. Lo que él nos pide es que avancemos cada día. Este es el sentido martiano de la vida, en el que están incluidas las fuerzas negativas, no como razones para el desánimo, sino como acicates. En un discurso fundador, con todos y para el bien de todos, Martí, de entrada, alerta sobre el peligro grave de seguir a ciegas, en nombre de la libertad, los que se valen del anhelo de ella, para desviarla del beneficio propio. Y en salsa a los cubanos que ponen su opinión franca y libre sobre todas las cosas. A eso es lo que llama la dignidad plena del hombre. Concepto que se equilibra con otros dos factores indispensables, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí. Lo que nosotros oímos es que la resistencia popular frente al enemigo, sin pretender que la trinchera se torne parlamento, pide la tensa libertad de la bandera, la libertad hundiante y sujeta, hundiante como el viento que la agita, sujeta por los principios, al hasta clavada en la necesidad. Así escribía Cintio Guitierra en su texto, El todos del que hablaba Martí, publicado en el anuario del Centro de Estudios Martianos en el año 1995. Gracias a la jiribilla por permitirnos volver a estas lecturas. Yo les recomiendo, en tanto, disfrutar de estos escritos esenciales más reposadamente. Como dice Calviño, cuanta razón está entre las cosas que siempre valdrán la pena. Ahora vamos.